hola chicos cómo están el día de hoy acá en chavlan chicos vamos a ver un nuevo episodio de hetrix si hetrix ya estamos sin espacio y seguimos acá en este maravilloso castillo que ya lo bueno matamos al jefe y explotó todo absolutamente todo pero tengo la sensación de que tal vez a lo mejor quién sabe por ahí está lo que yo vi arriba que era una cosa impresionantemente bella y maravillosa yo ni siquiera sé cómo me llegó a ver el boss o sea el jefe final de este dungeon porque no ni siquiera es que haya subido o haya bajado o nada estaba simplemente abajo para mí que alguien le contó o un zombie fue y le dijo oye hermano ese tipo de ahí te está jodiendo la puta madre vida algo así tuve Garcido yo creo eh no estoy seguro pero algo me parece me creo creo que puede haber sido de esa forma el problema que tengo es que acabo de matar un jefe y voy a tener que matar comida o sea papitas fritas para recoger esta bella armadura cuando digo bellas son cosas muy bellas miren todo lo que tengo ya no me cabe nada probablemente tenga que hacer otra mochila solo quiero ver si es que está ya me voy y vuelvo luego si no está no vale la pena volver miren lo que estoy viendo ahí arriba un cofre podría ser ese el cofre como o tal vez no no lo sé podría ser ese el cofre siempre el el end era o te aparece atrás o te aparece adelante o te aparece atrás o te aparece adelante o te aparece atrás o te aparece adelante entonces si igual ya juntamos la experiencia que queríamos juntar que era como que por una de las razones que o está ahí y ahí no lo había visto esto bueno era una de las razones por las cuales vinimos en un comienzo era como que vamos a por esto y y esto es lo que queremos y y bla 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 fíjense que acabo de encontrar algo que me impresiona mucho que es el olor no me importa así que ahora mismo que es que es un set de iron fíjense y uno de diamante o sea en un cofre que pareciera que no abrigo o sea tengo que tener mucho cuidado y ojo con lo que abrigo que lo que no les voy a mostrar ahí si es que me deja agarrarla si si amiga comienza acá venga bebe venga bebe ya se deja tomar ya no muerde tanto como antes antes era una mordelona pero ya no lo es fíjense qué bella es es una mujer hermosa una niñita bella hermosa preciosa que ahora es una juguetoncita a ver es una reina preciosa ya bebe suéltame bebe va bajando vaya vaya a jugar vaya aún es nueva aún es chiquita así que todavía falta mucho para que pierde un poco más el miedo y se sienta más en casa tiene muy poco tiempo acá la verdad y los animales ustedes saben cómo son para los que tienen mascotas todos los animales toman un tiempo en acostumbrarse sobre todo los urones que son animales muy 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 este sienten mucho son animales muy sensitivos entonces por esa misma razón es más difícil aún estoy viendo un king king slime fíjense que ya tengo el set o sea tengo un set que voy a poder mejorar simple y llanamente protección y lo voy a mejorar definitivamente lo voy a mejorar por ahora es lo que tengo no entonces voy a subir y eso ya me ocupo un poco menos de espacio también y bueno me ha ahorrado tiempo la verdad llegar a eso fíjense que ahí están lo que yo estoy buscando eso es lo que yo estoy buscando y probablemente el otro esté por allá así que como ya debería tener un poco de espacio debería voy a usar mi super pica y voy a aplicar un montón de estos cuadraditos para poder llegar arriba porque queremos sacar obviamente lo que está arriba que es lo más importante no y probablemente después construir nuestra bajada por acá así que voy a hacer esto rapidito yo creo que con esto ya es suficiente como para poder yo creo que voy a botar esa pica más allá de la papa en serio la papa me creo que me viene mejor entonces voy a necesito ir llenando sin caerme claro porque no quiero caerme yo no soy muy muy bueno en esto así que probablemente no me quiero caer así que el consejo que me dieron me dieron fue como que shaggy eso hace eso pero es tan complicado apretar un clic con mucho cuidado obviamente para que no te caigas para mí es muy complicado me cuesta muchísimo en serio y no lo digo por nada lo digo porque es la verdad yo soy bien malo haciendo esto hay que reconocer cuando uno es malo en algo fíjense y hay enders bueno aunque sea eso me está ayudando a poner una base y eso es genial y vino hasta acá ok entonces vamos a quiero llegar arriba no sé si son no sé si es ese o el otro la verdad voy a volver a sacar más cuadrados voy a es que vi tanto material que creo que se los juro que debe estar ahí o sea no el pensamiento es que está ahí no creo que haya salido o sea se haya caído ni nada creo que está ahí tengo que ver qué material es para ver si tengo espacio porque ni siquiera sé si tengo espacio para poder llevármelo pero pero bueno por lo menos sabríamos qué es lo que hay y ya con eso tendríamos más claro el panorama no definitivamente entonces voy a hacer lo que suelo hacer cuando quiero llegar a un lugar un poco más alto me gustaría definitivamente saber qué es lo que hay fíjense por eso es que quería venir ese era el por qué quería venir y quería venir o sea la verdad que el oro a mí no me importa tanto ya pero igual quiero saber qué es lo que hay allá vieron la cantidad de diamantes que hubiera perdido si es que no hubiera sacado eso o sea si es que no hubiera venido acá arriba por decirlo así solo por curiosidad luego me pegó un ender eso fue lo que pasó me acaba de pegar un ender y se acaba de ir el hijo de su madre solo por curiosidad quise venir o sea ni siquiera fue porque porque supiera que esto estaba acá pero fíjense o sea vi algo no les puedo decir que no porque vi algo por eso fue que quería venir vi dije dije no no hay algo que vi hay algo que vi hay algo que vi y ahora sí que estoy lleno de cosas importantes y todo está hecho con redstone toda la mecánica de que cuando matas al tipo explota todo está hecho de redstone y probablemente podría tirarme y no voy a morir correcto entonces ya me puedo ir ahora sí entonces esto ya está derrumbado tengo 30.000 30 de experiencias y les voy a decir 30.000 nada que ver tengo 30 experiencias por reparar mi arma después de derrumbar un castillo entero o sea tuve que derrumbar el castillo entero para conseguir reparar mi arma y por acá no se ve desarmado si se dan cuenta no 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 y de aquí veo diamantes fíjense aún sigue armado el castillo pero por dentro la verdad que no lo está entonces ahora sí se me la ponen bien difícil porque una cosa es mantener a una pieza no quebrada y otra cosa es mantener todas las piezas no quebradas no sé si entienden a lo que voy pero ahora tengo que reparar todo el tiempo mis armaduras completamente o sea eso quiere decir que necesito seguir matando a criaturas constantemente o sea eso me van a llegar obviamente más aventuras y me van a llegar probablemente más ítems y más cosas ya tengo una cantidad de ítems bastante grande o sea una colección que vivo encontrando en mis aventuras que la verdad que lo hace único este G3 es realmente G3 es único como DLC o como ustedes le dicen mod también como mod es un mod único la verdad en serio bien entretenido interesante pues veamos donde podemos llegar la verdad que quiero todavía me estoy yendo de mi casa estoy perdiéndome totalmente de donde quiero ir oh demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas entonces fíjense todo lo que ya tengo, más todo lo que recogí ahora que es demasiado ya no me cabe, o sea ya es demasiado, ya no tengo donde guardar las cosas tengo casi dos stacks de diamantes ¿quién diría chicos? ¿quién diría chicos? ¿quién diría? ¿quién diría? ¿quién diría? ¿quién diría? ¿no? entonces lo que me preguntó es lo que me preguntó ¿quién diría? llegar a tener tanto y tengo algunas cosas aquí ¿quién diría? probablemente hay algunas cosas que tenga que sacar de acá que no tienen que ir ahí la verdad esta, estas cosas deberían ir acá, la verdad son cosas para crear armaduras, son cosas de valor o muchísimo valor y probablemente pero esto sirva todo eso vaya no tengo un montón de armas y cosas por el estilo que tienen que ir en algún otro cofre vamos a dejar esto acá yo creo que todo lo que viene a ser armas lo voy a meter en un solo cofre o sea todo lo que viene a ser armaduras bla 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 todo lo que viene a ser esto o sea absolutamente todo porque si no es un desorden al final y nunca sé dónde tengo que buscar las cosas y no me conviene y aquí podría poner estas cosas que son como cosas sin importancias esos son metales importantes eso 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 no eso sí eso sí probablemente esas cosas también entonces la verdad que son cosas raras las que tengo acá la verdad en serio son cosas muy raras las saco y las vuelvo a poner porque se ordenan solas entonces queda mejor así entonces voy a guardar y sacar todo esto de nuevo y vamos a ordenar bien ok vamos a ordenar bien entonces esto no tiene que ir ahí eso tampoco como que eso es lo que tiene que ir ahí hasta esto va ahí eso va ahí tengo cuántos de esos tengo cinco solamente y eso es todo y eso es todo fíjense la cantidad de cosas que tengo ahí entonces pues no sé vamos a ver pero es como siempre ya me paso de la hora así que nada me voy a explicar ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo chicos y ya saben que si les encanta el canal pueden compartirlo con la gente que ustedes quieran eh y sería increíble no se los digo sinceramente sería increíble que lo compartan y ya los vería pronto en un próximo episodio voy a reparar esto antes de que acabe el episodio disculpen pero antes me dejaba y ahora no me deja antes me dejaban chicos antes me dejaba no puedo creerlo weón en serio me estás engañando no? yo creo que me estás engañando no me has dejado reparar esto como no voy a poder reparar algo no entiendo como verga bueno chicos voy a tener que llorar prácticamente porque no sé que onda ¿qué es esto? no sé por qué no me deja repararlo pero mi arma si se rompe créanme que voy a llorar la vida entera y no me deja no me deja no me deja no me deja así que nada eso cuídense gracias